Hola a todos, yo también, hola Javi, bienvenido. Hola Silvia. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? Ay, qué manos tan calentitas, qué suerte que tienes. Los hombres siempre tienen las manos calientes. Y yo no sé por qué, Javi, pero las mujeres siempre tenemos las manos frías, incluso en verano, yo por lo menos muchas veces en verano. Es cierto, pero el corazón cómo lo tenéis. Ay, calentísimo. Pero Javi también, es de manos calientes y también de corazón caliente. Sí. Ya que todos aquí, el corazón calentito y enamorado a ser posible. Oye, por cierto, antes de empezar, ¿y ese fular? Ay, qué bonito. Oye, qué bien que se haya fijado. Ese es un fular Infinity. Esos fulares que están tan de moda que son Infinity, les llaman así porque no tienen principio ni final. Son así un círculo grande que lo podéis enrollar de distintas maneras. Y ya que te ha gustado, pues nada, aprendelo a hacer, que es muy fácil. En nuestra página pones Fular Infinity y me verás a mí haciéndolo en una obra de arte. Luego le echo un vistazo, claro que sí. Bien, obra de arte como la que nos va a hacer hoy aquí Javi. Fijaros qué cosa más mona. Un buhito. ¿Y qué es este buhito? Pues es un buhito calienta manos. Para las manos frías como las que tengo yo, por desgracia, de vez en cuando. Que le hemos querido las formas de buhito, ¿verdad? Porque ¿verdad que el buhito es un animal muy curioso? Es el símbolo de la suerte. La suerte, la fortuna, la inteligencia, la sabiduría y además el nuestro, del amor. Porque le hemos puesto un corazón en la barriguita. O sea que va a ser un buho que tiene todas las virtudes. Claro que sí. Tiene todas las virtudes, pero para hacerlo es muy sencillo. Tenemos que seguir unos pasos y necesitamos una serie de materiales, ¿verdad? Sin duda, claro que sí. Cuéntanoslos. Que pasamos a explicar. Bueno, pues como siempre vamos a ver. Pasamos a explicar los materiales y las herramientas que tenemos que usar. En esta ocasión tenemos tres tela, trozos de tela que no uséis en casa. Tenemos unos patrones previamente hechos y confeccionados para poder sacar después las telas en su justa medida cortadas con esta tijera. Tenemos una aguja e hilo. Tenemos un pequeño embudo que hemos confeccionado para poder rellenar luego con la cuchara el buhito. Y lo rellenamos o de arroz o de lino. Y siempre al final le ponemos una pequeña pizquita de lavanda. Para que no solamente tenga aroma, sino que nos dé relax. Ah, nos ayuda a dormir, nos ayuda a ponerlo así en la carita y nos quedamos frititos. Ah, lo que veo que tenemos aquí la plantilla del cuerpo del buho, de la barriguita, del corazón. A ver, esto sería el cuerpo, ¿no? Claro que sí, esto sería el cuerpo, esto sería la tripita con el corazón, los ojitos. Los ojitos y el piquito. Y la nariz. Bueno, ojo, hoy vamos a hacer un buho, pero le podéis dar la forma que queráis. Ah, claro. Y al igual que dice Silvia, que se puede usar para calentar las manos, también existe la opción de enfriarlo. ¿Cómo? Pues lo metemos en el frigorífico de unos 20 minutos a media hora aproximadamente y tenemos... Hasta en el congelador también lo pueden meter. Claro, para los lugares que sean un poquito más cálidos, para que se refresquen las manos, un poquito el cuello y demás. Pues ideal. Vamos a aprender a hacerlo entonces. Claro que sí. A ver, buhito. ¿Empezamos? Vamos a por él. Sí. Venga, pues vamos a ir retirando si te parece. Dame, dame. Por cierto, algo importante que tenemos que decir, sí, que efectivamente la tela preferentemente debería ser de algodón y sin ningún tipo de metal dentro, porque lógicamente si lo vamos a usar como calientamanos, pues al meterlos en el microondas pues darían estallidos. Entonces nunca debe llevar metal y preferentemente siempre algodón. Los microondas y el metal se llevan mal. Vamos a empezar cuando tú quieras. Bueno, pues aquí tenemos el doble cuerpo de buhito. Sí, esta será la parte delantera y la parte posterior. Pero antes de nada, antes de nada, vamos a empezar haciendo la tripita. Y en la tripita le ponemos el corazón que dice Silvia para que sea un búho amoroso. Esto es. Un buhito enamorado. Un buhito enamorado. Una vez que hemos cosido con la aguja y el hilo el corazón a la tripita pasamos a coserlo en el cuerpo del búho. Siempre tirando hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué tiramos hacia abajo? Porque no solamente de manera estética queda gracioso el corazón, sino que si tiramos hacia abajo nos van a caber los ojitos. Los ojitos. Claro que sí. Y se los ponemos aquí un poquito juntitos porque se puede poner separado, pero si lo ponemos juntitos queda como más gracioso efectivamente. Entonces vamos a ir dándole un poquito de forma, cuadrándolo y demás. Y finalmente... El piquito. Tenemos el piquito. La naricita. Eso es. Lo ponemos aquí. Mira qué rico. Ahí. Mira qué rico. Una vez que lo tenemos cosido, Silvia, cuéntanos también. Entonces lo pondríamos así y sería esto cosido, lo pondríamos encima, lo coseríamos y hablamos de coser, no de pegar porque ya os podéis imaginar que si eso va a ir al microondas para que se calienten las semillas o el arroz, pues evidentemente no conviene que se meta pegamento en el microondas. Así que ya sabéis. Aguja e hilo. Aguja e hilo. Entonces tenéis que coser todo alrededor, en máquina lo podéis hacer también, coséis todo el bordecito alrededor y podéis tener las dos alternativas de que se vean las puntaditas o que no se vean. Vamos a verla de la siguiente manera. Si no queremos que se vean las puntaditas, cogemos la tela y la parte del derecho la ponemos hacia adentro y las dos caras del revés hacia afuera. Lo cosemos y posteriormente hacemos la vuelta para que no se vean las puntadas desde fuera. Estáis viendo la puntada que es la que a mí me interesaba enseñaros no se vea. En este caso quedaría escondida. Quedaría escondida, pero sin embargo esta vez lo vamos a hacer con el buito para que se vea el pespunte por fuera porque queda mucho más simpático. Sí. Pero hay que hacer una salvedad y es que se cose absolutamente todo, salvo este último huequecito que no cosemos, que va a ser el huequecito por el que introduzcamos el embudo. Y vamos a ir echando o arroz o lino para rellenar el búho en un aproximadamente 80%, no se rellena al 100% porque si no quedaría demasiado compacto. Y es más, en el microondas después no se calienta todo el búho. Entonces, dejémosle un poquito de espacio a los granos y rellenémonos un 80% aproximadamente. Pues vamos a rellenar nuestro buito, ¿te parece? Venga, claro que sí. ¿Me lo aguantes tú, me lo echas tú o te lo pongo yo, lo rocito? Me da igual. Toma, yo te aguanto y tú vamos a ir haciendo los dos. Vamos a utilizar un embudo absolutamente casero, porque embudo tenemos o no tenemos en casa, pero una cartulina prácticamente o un papel un poco rígido seguro que sí lo tenemos, ¿no? Ahí está. Pues vamos a ponerlo aquí por si se me escapa un poquito el arroz, que luego recogerlo del suelo es una gaita. A ver. Vale, pues mejor. Y yo voy agitando un poquito. Ahora, ahora, ya. Ya, siguiente. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ahí va entrando. Pero... Todavía le queda un poquito, ¿eh? Ya lo creo. Hasta llegar al 80%. Pues Silvia, yo creo que ya, ya no más, ya no más, ¿eh? Ya no más. No te creas, sí. Porque, ¿veis? Ya se va viendo que está más o menos al 80%. ¿Veis que está suertecito el arroz? Ajá. Lo único que nos faltaría, ahora finalmente, es darle la puntadita. Podemos darle la puntadita. ¿Ah, se la vas a dar? Pues no sé, yo creo que como es una cosa más rapidita, le damos la puntadita. Yo te lo sujeto que sé. Y como os decíamos, pues es muy práctico, no solamente para dar calor, sino para dar frío. Esas es. Para los que tenías manos ardiendo todo el día y que os molesta también, pues nada. Por cierto, en cuanto al tiempo a tener en el microondas, antes hemos dicho que en el congelador serían, pues un buen rato en el congelador, hasta tener una autonomía posteriormente de unos 20 minutos a 30, hasta media hora. En el microondas, sí que deberíamos meterlo un tiempo muy, muy, muy concreto. Y estos son de 20 segundos a 45 aproximadamente, para tener luego una autonomía de prácticamente una hora de calor. Pues nada, aquí tenemos el buhito. Eso es. Terminado. Claro que sí. Tú presentas este y yo presentas este. Ah, claro que sí. Por buhitos que no quede. Además, habíamos hecho un tercero incluso. O sea, la familia de los tres buhitos, aquí las tenemos los tres juntitos, en buena paz y armonía. Claro que sí. Y esperemos que os sea útil y que también lo hagáis, lo regaléis a los amigos, porque los amigos siempre agradecen mucho esos regalos que no son comprados, sino que están hechos con cariño, a mano, por el que regala. Y con esfuerzo, claro que sí. Pues amigos, muchas gracias a vosotros por estar con nosotros y atendernos. Y esperamos que lo hagáis. Y muchas gracias a ti, Javi, como siempre. A ti siempre, Silvia. Chao. Hasta luego. Chao.